Música Para hacer descanso no se reposar, no se reposar. Música 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 Duda de mí y no te quiero ayudar, que yo con ti sabré escuchar. No viento, vivo con un cabrero, si no me hago un chiquito, si no me hacen callar. Me casaré cuando tú quieras, mujer, y no será todo mi amor. Y el día en tu querer confío, muy pronto será mi casa unido para los dos. No viento, 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 porque el desamor engaña. No viento, 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 viento. ¡Gracias! ¡Gracias!